Antes que nada, felicitaciones Por representar no solamente a Bahía Sino todo el país En el campeonato mundial de Jiu Jitsu Que se desarrolló en Brasil, en San Pablo Queremos que nos cuentes Cómo fue esta experiencia De participar Y de lograr un muy buen objetivo Que es quedar en tercer lugar Entrar en el podio Es un excelente logro Y se te ve en la cara y se te ve contento Sí, bueno, gracias La experiencia fue terrible, fue mágica Imaginate que éramos 15.000 atletas De todo el mundo Y el público era entre 25.000 y 50.000 personas Mirando en un complejo deportivo En pleno San Pablo Ibarapuera se llama Que es un complejo nuevo Es un polideportivo enorme Con capacidad para 75.000 personas Y estaba casi lleno en algún momento En la final, decalcularon más o menos Entre 40.000 y 50.000 personas en público Y bueno, fue terrible O sea, para nosotros Los que hacemos artes marciales Llegar a estas instancias A niveles mundiales Bueno, yo Haber tenido la fortuna De haber subido a un podio A ese nivel Bueno, es un orgullo Y es como parte de... Es el sumo Llegar a esa instancia Y bueno, un sueño cumplido Ese es muy duro Se trabajó mucho No solamente yo Sino, bueno Hubo gente que me dio Me dio Empujones anímicos Me ayudaron mucho En lo físico Bueno, es complicado Es duro El entrenamiento Es más específico Cuando ya llegas A niveles grandes Pero bueno En resumidas cuentas La experiencia Fue impresionante ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo es llegar a un campeonato mundial? Me imagino que son Años Y horas de dedicación ¿No? De esta pasión De tu vida Sí, mirá Yo hago jiu-jitsu Hace 14 años O sea La preparación Para llegar a un mundial Si es más específica Que... O sea Sin restar la importancia Pero tenés que pasar Por un campeonato nacional Tenés que tener Cierto Cierto Puntaje Porque se puntúa Y se hace un ranking nacional Después pasás al ranking sudamericano Tenés que tratar de estar Entre los mejores Yo tuve la suerte De estar entre los mejores Y estoy entre los mejores Ya hace un par de años Y bueno Después llegas A la eliminatoria mundial Se hace como una llave De eliminación Que es por simple eliminación No hay segundas oportunidades Y tenés que ganar Para avanzar Si o si Deja todo o nada Exactamente Deja todo o nada Y yo tuve Bueno La buena fortuna De haber llegado Y me fue bastante bien Me imagino Gonzalo Que son años de experiencia De dedicación De ir perfeccionándote Y también es muy importante Lograr un equilibrio En lo que vos hacés con tu vida Y también buscar De alguna manera El apoyo No hay No es menor El apoyo Bueno Lo que tiene que ver Con la contención Con lo emocional Pero también Lo económico Para que vos tengas Esa posibilidad De dar el salto El tema del gasto Es complicado Yo gracias a Dios Cuento con el apoyo De la gente de Sutiaga Y de Fataga De hecho soy luchador De ellos Yo lucho para ellos Pero realmente De corazón lo digo Si no fuera por ellos Por Marcelo Colombo Por el secretario general De Sutiaga Y por Raúl Álvarez Que es el secretario general De Fataga No podría haber viajado Y no podría Estar entrenando ahora Como estoy entrenando Para los compromisos Que se vienen Porque vos también Además de esta competición De este campeonato mundial En Brasil Hoy nos comentabas Tres veces Campeón argentino Consecutivo Tres veces consecutivas Y también campeón sudamericano Cuatro veces campeón Campeón argentino Tres veces campeón sudamericano Y ahora quedé tercero En el mundial Entre 18 Entre 18 Los 18 mejores del mundo Y ahora te estás preparando ¿Qué es lo próximo? Lo próximo Si Dios quiere El día Del 19 de octubre Al 24 Se hace en Río El Panamericano De Jiu Jitsu Que bueno Yo por haber estado Entre los tres mejores del mundo Gané el derecho a ir Pero el derecho a ir Es justamente Es licitadamente eso El derecho a ir Me tengo que pagar Todo yo de nuevo O sea que Aparte Bueno obviamente En un mundial Hay una inscripción No es que vos Te selecciones y vas No, tenés que pagar Una inscripción también Después bueno La afiliación mundial Que pagás todo un año No es que podés pagar en costa Tienes que pagarlo Todo en el momento Es contado efectivo Es la única palabra Que aprenden rápido Cuando vas a una competición Grande de élite Pero bueno Insisto Si no fuera por Raúl Álvarez Y por Marcelo Colombo De Fataga y Sutiaga En ese orden No podría Hacer todo esto Y ahora El Panamericano También Vamos a ver si Hacemos fuerza y vamos Y si Gracias a Dios Tengo todavía El apoyo De Sutiaga y Fataga Vamos a ver si Podemos hacer un buen papel Y el Zoom Nuestro es Si todo sale bien Y Dios quiere En febrero Nos vamos a Estados Unidos A California A un Big Six Se llama El Super Six Que es Te explico Yo pertenezco a una confederación De Jiu Jitsu esportivo Que Regentea Abarca todo lo que es Latinoamérica Que es la CBJJ Y después está la IFBJJ Que es la Federación Internacional Que es la que regentea Todo lo que es Europa Y Estados Unidos Bueno Los tres mejores del mundo De la IFBJJ Van a ir contra los tres mejores Del mundo De la CBJJ O sea En este caso Y se hace en California En febrero Si Dios quiere Así que bueno Si Dios quiere La idea es estar ahí Y es ella Ahí sos campeón Sos como un campeón del universo Ya es como que sos el campeón absoluto Se llama Así que bueno Vamos a ver Bueno Te notamos con muchas expectativas Con muchas energías Realmente feliz De esto que es tu vocación Y una última pregunta Que te queremos hacer ¿Qué significa el Jiu Jitsu En tu vida? ¿Qué significa la vida De Gonzalo Goñi? Y es un modo de vida Para mí es un modo de vida Yo hace unos años Me tatué acá En el antebrazo Algo que después te voy a mostrar Es una frase Que dice Nacido para luchar Más que un tatuaje Por moda Es un Es un modo de vida Es reundante Yo lo adopté Ya hace años El Jiu Jitsu Es mi cable a tierra Es mi Mi desenchufe De Si bien Hay una realidad Que tenemos que vivir Que no No vamos a escapar A esa realidad Y a lo cotidiano A los problemas Y a lo bueno De cotidiano Pero bueno Es Yo por Por dos horas Que es lo que yo entreno En Jiu Jitsu Por clase Es Es un mundo aparte Es mi Mi Disney Yo Yo trae Yo hago Jiu Jitsu Yo me saco esta ropa Me pongo el kimono Que es la ropa que usamos Para entrenar Y Y es como una coraza De lo demás Yo lo disfruto Yo No No me afecta nada Cuando estoy adentro Del lugar donde se enseña El dojo De mi academia Yo me olvido de todo Yo me olvido de todo Insisto Después la realidad vuelve Pero yo durante dos horas Soy feliz Esa es la palabra Yo durante dos horas Soy feliz No me importa nada Durante dos horas De enseñanza O de O cuando yo doy La clase Yo soy feliz Y trato de hacer feliz A la gente que está conmigo Yo tengo Un grupo humano Adentro de mi academia Que Todos los días Se lo agradezco a Dios Porque son A mí Aparte de ser alumno No son amigos Yo tengo un grupo humano Excelente Yo le doy Gracias a Dios Por tener el grupo humano Que tengo dentro Que en serio